No es casualidad Que tenga hoy de frente esta persona Pero tuve la esperanza De encontrarte aquí ahora Sé que me dirás que tu alma Te fugias en otros brazos Que me olvide de tu tiempo Que volver sería invano Que se olvide y tu besos no Que si encontré un nuevo amor No me desvieres de tu vida Porque yo Desafortunadamente Por ti llevo en mis latidos y en mi mente Que siempre lloro tus recuerdos diariamente Mis ojos cercanán solo Quieren verte es tu pasado insuficiente Desafortunadamente Tengo ganas de volver y no perderte Este encuentro fue planeado astutamente Para rogarte y suplicarte Que me dejes en tu vida nuevamente Y es que aún te amo Desafortunadamente Sé que me dirás que tu alma Te fugias en otros brazos Que me olvide de tu tiempo Que volver sería invano Que se olvide y tu besos no Que se encuentre un nuevo amor no No me desvieres de tu vida Porque yo Desafortunadamente Por ti llevo en mis latidos y en mi mente Que sangro y lloro tus recuerdos diariamente Mis ojos cercanán solo Quieren verte es tu pasado insuficiente Desafortunadamente Tengo ganas de volver y no perderte Este encuentro fue planeado astutamente Para rogarte y suplicarte Que me dejes en tu vida nuevamente Y es que aún te amo Desafortunadamente